Estamos aquí en el Cambalache, que para nosotros es un encuentro de podcast para hablar de la humanidad, de la filosofía. Por eso es un Cambalache, de todo. ¿Por qué hablar de esto si no tiene importancia y de repente tiene una importancia de puta madre? Estamos acá en Cambalache hablando de cosas que no tienen mucho sentido, pero que en el fondo sí lo tienen. Estoy con Rafael Lavada y yo estoy con el Alzheimer. ¡Jorge! Con Alzheimer. Que se empieza a pasar, ¿empieza a pasar en algún momento? Sí, claro. Pero es como de, muchas veces uno escucha lo que quiere cuando se pone grande, ¿no? No, a mí me pasa que a final de año se me olvidan cosas que sabía. Por ejemplo, ¿cuál era el actor que hacía esta peli? Que es uno de mis actores favoritos. Y así como... ¡Matt Damon! Bueno, a mí me pasa, siempre me pasa a final de año. Que yo creo que es porque mi cerebro empieza como a limpiar datos, igual que el computador. Y se confunde a poco, saca datos que te sirven. ¿No te andes? ¿No te pasaba? No, es que me pasan los periodos de alto estrés. Y eso tiene que ver con que además de viejo o grande... Grande, digamos grande. Digamos grande. Uno empieza a manejar información muy específica. Entonces se borra la data general, porque la puede encontrar en cualquier lugar. Y tal pedo, aparte. Hay tantas cosas que no tienen sentido en la vida. Hay tanta preocupación a veces que tener en el pensamiento y que no va a pasar... No, aparte yo archivo datos que solo yo archivo. O sea... Porque vos sos un poquito así. A vos te gusta conceptualizar, leer... Y... ¿Cómo va más? Chori Alfraz y ahí tirapas. No, no. Es que esas me quedan solas. Pero... La guerra de Nagorno-Karabaj. Que no le interesa a nadie. ¿Estudiarse eso vos? Me quedó en la cabeza. Nagorno-Karabaj. Auxacia del Norte. Porque yo hice la memoria de títulos de la guerra de Chichenias. Entonces todas esas cosas... Y me quedaron en la cabeza para siempre. Entonces ahora dice... ¿Qué pasa con el conflicto de Nagorno-Karabaj? Y yo... Vamos, vamos, vamos. Y a nadie más le interesa de aquí hasta... Que loco, siendo descendiente de golladores... Que te cortan la cabeza. Hola. ¿Cómo estás? Gracias. Él es más lindo. Hola. Chao. Cuentan en mi familia que remontándose mucho en los antepasados... Había un conde algo de Osconcelos. Osconcelos que fue enviado junto a Pedro I de Portugal. ¿Caché que? Perdón. Pedro I de Portugal dijo... Pedro I de Portugal dijo... Este buen tiene ganas de ganarme el trono. Mejor lo mando a las colonias de ultramar. Que no maten. Y allá estaba el tratado de Tordesillas. ¿Caché que el tratado de Tordesillas le cae al medio de Uruguay? Por eso Uruguay tiene... Se lo disputaron portugueses y españoles harto tiempo. Y ahí mandaron al conde de Osconcelos a poner orden. Y en aquella época los condes, ¿cómo se ganaban el título? O lo compraban o mataban enemigos de la cristandad. Degolladores. Hoy día hablamos de nobleces. Eran asesinos. Eran sicarios. Obvio. Y aparte, pero eran más desorientados que la chucha. Porque este vino a poner orden, pero le eligieron a Brasil y terminó en Uruguay, el hijo de puta. Y hay que ir a la frontera, ganáte los porotos. Pero se fue de pedo. No sé, no he estudiado nunca el asunto. Solo tengo una foto en Colonia que sale como no sé cuánto de Osconcelos, la calle principal. No, no es la calle principal, de ninguna manera. En Uruguay no sé cómo. ¿Hay una calle principal? Hay una que... La Intervaldearia. La que llega a Punta del Este. Y la otra que va para Salto. La 2 o algo así. Pero yo siempre he dicho, he pensado que cuando hacen esto, ah sí, rancia, aristocracia, mentira. Eran unos mercachifles que les prestaban plata al rey, al duque, al conde. O eran decolladores. Y no está mal asumir la realidad. Estamos en una sociedad media así, ¿no? Donde vos decís, ¿de qué haces vos? Yo soy encargado de supervisiones de entrada y salida de vehículos de... Y eso es una persona que está levantando... La barrera. La barrera. No, pero lo mejor es... Y ese título de nobleza nos hace sentir que vale y que estás en un espacio... A ver, ¿de verdad querés ser el encargado de ingresos y egresos de los vehículos o querés ser un degollador? Bueno... ¿Es más tentador el degollador? No sé, pero... O descendiente de... Ah, es que yo soy nieto del encargado de ingresos y egresos de vehículos del mall en situaciones de alta emergencia. Y cuando quedaba la cagada te mandaban a subir y bajar la... Anda a cerrar la llave de arriba. Bueno, pero a ver, en Chile es el único país del mundo donde los administradores se llaman ingenieros comerciales. Que de hecho los ingenieros civiles ponen cara de asco cuando dicen ingeniero comercial. ¿Qué tenemos que ver? ¿Por qué no? Porque nos comemos la historia de que sale más caro eso. Sale más caro. Vos querés ser ingeniero comercial, te cobro una guita y querés ser administrador de empresa, es otra guita. Mira, en la colonia, de esto me enteré hoy día hablando con el profesor Gonzalo Beralta, había un colegio que se llamaba Colegio Carolino, por el rey Carlos III. Acá en la colonia, en 1808. No, antes. Mucho antes. Y que ahí estudiaban los grandes próceres. Y que no era barato, costaba 80 pesos de la época por año, que eso era caro. ¿Me estás hablando de Uruguay? De Chile, de Chile. Y que para... Ahí estaba Sarmiento, boludo. No, no todavía. No, ese vino a caballo con puirreo. Y que dejaban entrar a gente de noble cuna. ¿Qué diablos es la noble cuna en Chile? Yo te voy a poner el ejemplo, porque había un sistema de becas. Manuel Rodríguez y José Miguel Carrera fueron compañeros de curso. Uno, de la más rancia aristocracia. El otro... El nido de águilas. Claro. El otro, no tan rancia aristocracia, pero al menos... K7 de la Florida. Ya, claro. Pero ¿sabés a quién no dejaron entrar al Colegio Carolino? A Bernardo Riquelme. También conocido como Bernardo Higgins. A Bernardo Higgins. Pero como era hijo ilegítimo, no lo dejaron entrar. El guacho. El guacho. Aquí en José Miguel Carrera, es una versión, yo no puedo dar fe de ella, calificada como mezcla de potro irlandés con Yegua de Chillén. Clasismo en el más puro grado que hasta el día de hoy se mantiene. Se mantiene todo. Sí, po. Bueno, me gusta creer que no, pero se mantiene. No, se mantiene y yo creo que peor que antes. Porque hay como trabajo para pertenecer a otra casta, pero que estás en la misma. Lo que pasa es que para pertenecer a una élite hay dos requisitos esenciales. Querer pertenecer a la élite y ser aceptado como parte de la élite. Claro, pero eso es lo que te hace... Y eso en Chile... Querer seguir queriendo, querer seguir queriendo. Claro, pero ese en Chile es la diferencia... Sin miedo a aceptar, no, no. Claro, esa es la diferencia, ser aspiracional y ser de la casta dominante. Pero si uno se olvida de que dónde está. Se olvida de que estás en esa. Lo que pasa es que nosotros, nuestra generación por lo menos, creo yo, es hija de otro sueño, es hija del sueño de la meritocracia, de que el estudio te da un cartón y ese cartón te da posibilidades de acceder a una vida mejor. Pero si tú es capaz de un poco más, debajo de eso, no en todos, por supuesto, pero debajo de eso, hay una generación que cree en el mérito, en hacer las cosas bien, en ser... Mira, en el colegio, a mí, en el liceo, en la escuela, en Uruguay me enseñaban una máxima, que era, dentro de la sala todos somos iguales, y lo único que nos diferencia es nuestro esfuerzo. Eso es impulsar la meritocracia, eso es impulsar el esfuerzo personal, eso es impulsar el sacrificarse por algo, ¿cachai? Hoy eso no existe. Hoy se rinde culto a la banalidad. Bueno, pero son otras generaciones, hubo un montón de cambios en el medio. Yo no estoy criticando, estoy constatando la realidad. Pero veníamos del miedo también de que venías de ciertos lugares donde no se podía lograr cosas, donde había mucha pobreza, boludo. O sea, las fotos de los niños colgados detrás de una micro en Chile, que están ahí en los años 60, 60, pues sí. De los años 60 a los años 2024, es menos de la vida promedio de una persona. Una persona en Chile vive 70 años, más o menos, y no han pasado 70 años de aquello. Y eso es un periodo muy breve de tiempo. Claro, si tú tenés 20 años, es cuatro veces tu vida. Pero si tú tenés 50 años, está ahí al lado de aquello. Si no lo viste, era una realidad más o menos cercana. Sobre todo nosotros como país, tanto Chile como Argentina, como Uruguay, como América, somos muy jóvenes también, como para poder entender que nos equivocamos, que hubo hambre, que hubo guerra. Nos vivimos esa cosa que tiene Europa y que se nota para mí en la sociedad, como una sociedad más cansada. Estas son las que se llaman ahí, como que quiere... Que empuja, que tiene ese impulso vital todavía, diría Nietzsche. Bueno, y hablaba del impulso vital, es como... Por eso también el servicio militar, es como en el momento donde el alivio te explota, papá. Como... La fuerza más grande, 18 años, papá, papá. Y por eso lo mandan a esos locos, es el momento más viril, más explosivo del ser humano. Usá esa hormona en agarrar un arma. Sí, boludo, claramente. La fuerza esa, por eso también se genera, yo creo, se prepara al hombre para la guerra en esa etapa. Sí, lo que pasa es que es un vestigio de la era de la formación del Estado-Nación. De cuando había que pelear con alguien para que te reconocieran como Chile, o Argentina, como Uruguay, como Perú. Hoy por hoy, hoy es mucho más, la opción es el ejército profesional, no el tío Sam te necesita, no es estás obligado a... Nosotros seguimos con ese concepto, yo diría que por cosas vestigiales. En Uruguay no hay servicio militar, y en Argentina tampoco, la Colimba... No es obligatorio. No, no, en Chile sigue siendo obligatorio, aunque en rigor, en el más absoluto de los rigores, se cubre casi, o mayoritariamente, con voluntarios. Gente que quiere, y te diría más, yo últimamente he entrevistado a 6, 8 parlamentarios por el caso del conscripto de Franco Vargas, y estos conscriptos en putre que fueron, a ver, fueron llevados a una marcha que resultó bastante mal. Lo que a mí me hace parecer que ahí... Es como la máscara del exceso de lo que estábamos hablando, ¿no? Es como, dale porque espíritu y... A los 8 parlamentarios, 6 que le he preguntado, ninguno hizo el servicio militar. Ninguno. Nuestros legisladores hablan de cómo regular la vida de los soldados concriptos, pero ninguno sabe lo que es la vida del soldado concripto. Es súper, súper sintomático. Porque además, yo te puedo asegurar, no lo he hecho, pero te puedo asegurar que si hago un muestreo de cuántos jóvenes de Vitacura, Providencia, Nuñoa, La Reina, Lobarnechea, hacen el servicio militar, versus Curicó, Temu, Cuchillán. Te puedo asegurar que el resultado es más o menos representativo de... Hola, ¿cómo están? Boa noche. Buenas noches. Yo falo un poco de portugués. ¿Te vas a hacer un poco de portugués? Yo soy Rafael Cabada. ¿Te vas a hacer un poco de portugués? ¿Todo bueno? ¿Todo bueno? ¿Todo bueno? ¿Todo bueno? ¡Todo bueno! ¡Beleza! 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 Eso es lo que sucede con el alcohol en el ser humano. ¿Por qué hablás? Porque traficaba y antigüedad es para Brasil. Yo sí. No, pero traficaba es como mal usado el concepto. No era contrabando, era tráfico. No, no, era poquito. La cantidad está en la historia. No, lo traspasamos de una manera... Subrepticia. Yo creo que tiene que ver con... Yo siento que el argentino se prepara, te prepara para la jungla. Argentina es un país que te prepara para pelear en una jungla de cemento que tiene Buenos Aires, sobre todo. Porteño clásico. Porteño de ley, diría la versión. ¿Uruguay también? No lo sé, es más provinciano Uruguay. Es más tranquilo. Sí, sí, sí. Somos mejores. Son mucho menos. Claro, nosotros tenemos cuatro estrellas en la camiseta, no tres. ¿En serio? Toma. Pero de qué de Copa América, ¿no? Dos mundiales y dos olímpicos. ¿Olímpicos? A los que fue a Argentina y no ganó nada. A los que fue a Argentina y no ganó nada. Pero vale. No figuró. El olímpico valía. Reconocido por la FIFA. ¿En serio? Porque la FIFA se crea para el Mundial del 30. Y los del 20 y el 24 son olímpicos. Ah, o sea, fue antes de... En Colombes y Ámsterdam. Por eso la tribuna del Estadio Centenario se llama en Colombes y Ámsterdam. Si yo... A ver cómo salís de ahí. No, no, no. Quiero verlo. Uruguay me pasa algo. Es una provincia. No, no, no. Que tengo como un cariño bien grande porque siempre hay muchos jugadores uruguayos. Me acuerdo de Alzamén, de un uruguayo que jugaba en Independiente y muchos uruguayos. Entonces como que hay una cercanía, ¿no? No es algo que me provoque así una especie de bronco, de algo, envidia. Ahora, la historia de Uruguay y de Argentina van de la mano. Las invasiones inglesas, la reconquista, todo va de la mano. El desarrollo industrial, todo eso va de la mano. El resto es cuento. Lo que pasa es que el único elemento diferenciador es el fútbol. Y los uruguayos construyen su épica nacional en torno al fútbol. Los chilenos en torno a la guerra. ¿El chileno? Claro, la guerra del Pacífico y la guerra... Mira, en Chile el concepto último del chileno, creo yo, está en el discurso de Arturo Prat. Muchachos, la contienda es desigual que probablemente una de las mejores arengas de combate, sino la mejor arenga de combate escrita en la historia de la humanidad. Muchachos, la contienda es desigual, pero nunca se ha reado el paellón y espero que mientras yo viva y mis oficiales también, eso va a seguir así. Es básicamente eso. En Uruguay es... Los de afuera son de palo. Que es la frase de W. Varela cuando va a jugar con Brasil en el Mundial del 50. Y dice eso. Sí. Y es como la frase de... O sea, los de afuera son de palo. ¿De Martín Fierro, boludo? Claro, pero tiene que ver con que Uruguay, país de 3 millones de habitantes, le gana al país más populoso de Sudamérica en el estadio que habían hecho los brazucas para ganar el Mundial que ellos organizaron. El Maracaná. Y se mataron, se suicidaron como mil brazucas. Sí. Entonces, cachai, las épicas son diferentes. Claro. Es un dato anecdótico, pero es un dato. Bueno, si tiene que ver con... Mira, yo viví acá el momento donde Chile le gana a Argentina dos Copa América. Y mis hijos, mi hijo, futbolero total, 14 años, 11... Con Messi. Con Messi. Con Messi ahí llorando. Entonces, fue algo muy tremendo, que para mí era un puñal, boludo. Porque yo venía de los años... Me acuerdo, en 78 tenía 12 años, después Maradona, que yo conocí en México un mexicano que me llevó en el taxi, que era... Cabrón, yo estuve ahí, vendía bebidas locas. Me contó una historia de Maradona que estaba ahí cuando hizo el gol con la mano. Y tapa, tapa. Entonces, hay un montón de cosas. Imagínate que la Argentina gana la... La devolución de Argentina lo toma como este gol con la mano de Maradona. Y el otro gol, el que se pasa a la mitad. Sí, claro. Que son dos goles de factura totalmente diferentes. Uno es la genialidad y el otro es la trampa. Al país que... No fue en México, fue en el 86. Sí, en el 86. Ah, sí. Al país que le había recuperado las Malvinas y matado cualquier cantidad de niña. De cabros chicos. Entonces, Maradona, que es una cosa que yo creo que en Chile nunca... Es una cosa que en Chile no hemos nunca quilatado lo suficiente. Le dice a los ingleses, me ganaste las Malvinas, pero esto, pa, 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 no me lo ganás. Te dejo un ridículo frente a todo el mundo porque te dice un gol que van a demorar 500 años hacerlo de nuevo. Telefe cerró sus transmisiones como 30 años con ese gol. La carta de cierre era el relato de Víctor Hugo con el gol. ¡Barrilete cósmico! ¡Barrilete cósmico! No es que... ¿De dónde salí? ¿De qué planeta salí? Claro. Cerraba sus transmisiones con eso. Porque era la venganza y la reivindicación de la argentinidad frente a un país que le ganó una guerra. Una guerra no declarada, pero una guerra. Totalmente. Y aparte que con todo el sufrimiento, como dar vuelta a esa historia de una manera muy argentina. Muy argentina. Entre la genialidad y la trampa. Que son cosas que los argentinos, te guste o no, tienen. Pero claro. Absolutamente. Durante décadas, los cineastas y publicistas argentinos le dieron lecciones a toda Latinoamérica. Los traían para acá porque eran geniales. Y bueno, el secreto de sus ojos y relato salvaje son películas que no podí dejar de adorar. ¿Y ahora cuál fue la última? ¿Argentina de 1984? Sí, la de Fiscal. ¿Qué hace Darín? Este es el que mete en cana a todos los militos. ¿Y cuando tira el discurso para el lado? Es tremendo. El discurso que da es tremendo. Nunca más. Que tenía que ver, claro, como vos decís, con las frases como no habrá más pena ni olvido. Y que se transforma un poco en una crítica. Para que nunca más. Para que nunca más. Para que nunca más. El nunca más. Bueno, yo tenía 18 años cuando vuelve la democracia argentina con Alfonsín. Me acuerdo, tengo hitos de Argentina, así como de esa. Venir en el tren que me llevaba, que vivía donde yo vivía en el oeste y como Alfonsín que da un discurso de la puta madre. Que se come a todos los pendejos que vienen así como de abajo y que rompe el culo al peronismo. Y final del último Yo Beso de Estéreo, el 9 de julio. ¿Fuiste? Oh, boludo. Tremendo. Que después me volví caminando a mi casa, me acuerdo. Y bueno, la bomba de la AMIA, boludo. Tremendo. Eso todavía saca rojo. Y eso... ¿Viste las denuncias de Hezbollah en Chile? ¿Vienen de la versión de Nisman? Claro. ¿Qué es el Nisman? Sí, sí, sí. Que lo suicidaron, digamos, por llegar tan cerca a los Kirchner. Un día antes, boludo. ¿Es que tenga que declararlo? Sí. Pero él dice que esto lo organizó Irán y que tenía una célula de Hezbollah lista en Iquique para ayudar si algo salía mal. Todo eso genera que a dos por tres... Dicen, está Hezbollah en Chile sin que nadie tenga ninguna prueba. Eso. Bueno, pero ahí había venta de armas, había ventas y cosas. Sí, pero en Argentina. Chile lo más cerca que estuvo de eso era un empresario que importaba cosas piratas y se las llevaba a Paraguay para venderlas en Ciudad del Este. Eso es lo... no me acuerdo el apellido en este momento, pero en Clarín está toda esa información. Y esa es la única mención que sale de Chile. Tenía empresas de fachada en Iquique para importar vía Zona Franca y llevarse a la Ciudad del Este productos pirateados. Y la única vez que estuvo requerido en Chile fue por falsificar juegos de PlayStation. ¿Y eso quién lo hizo? El sirio o iraní, iraní iraní, que está acusado de ser parte de un entramado de Hezbollah. Bueno, pero... Sin ninguna prueba. Pero esa de la misma época de la AMIA, que estaban los... los yomas, los pereyomas. Los pereyomas, el encargado de la aduana. La aduana paralela. Claro. Un facturado como un millón por mes. Bueno. Dólares. Pero era una... Pereyoma, que era... Cuñado del... Cuñado del... Cuñado del... Cuñado del... A ver qué es todo. Cuñado del... Cuñado del... Cuñado del... Cuñado del... Cuñado del... Eh, tenemos una cerveza. Uh... A ver. Tenemos una cerveza. Vamos a dejar esta de la... Cerveza Nescov. Sin filtrar. Nescov. Mirá, boludo. A ver. Das Vedania. Vamos a probarla. Drew. Hoy vamos a hablar del tema de qué pasa. ¿Alguien tiene un encendedor? Para qué toma. Para enseñarle al señor cómo se hace. Yo te hago así, te la clavo en el techo. ¿Tenés un encendedor, sí o no? No. Ahí está, mirá. Con eso no lo va a poder hacer. ¿Por qué no? A ver. A ver si... Ay, no, que en este no sale. ¡Ah! Qué suerte que salió. ¿Cómo me salvo si no sale? Salud. Bueno, estoy tomando otra yo, pero... Nescov. Nescov. Es una porter. Es una cerveza de gente cercana acá que hace esto y que es un... Gente maravillosa, hay que decirlo. Una... ¿Cómo se llama? Una pime. Una porter. Es una... Porter, fue una porter. ¿Una porter? Sí, porque están las Peile, las Hippas, las Lager. ¿Tú crees que es negra? Sí, es negra. ¿Me debe servir? Bueno. A mí me gusta la Hippas. ¿A vos te gusta la negra? ¿Está buena? Porque en invierno las cervezas negras son muy atractivas, porque la Hippas como que te tiende a dar frío, así que más... Bueno. Cerveza Nescov. 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 Nescov, Drew. Das Vedania. Mirá, es muy parecido, este es el lúpulo, el cogollo de la cerveza, que es muy parecido al de la marihuana. Sí, porque son de la misma familia. Sí, son primos. Sí, 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 sí. Son como los... Dicen doble. ¡Son cuñados! Y vengan, para que se vea cuál es el lúpulo. Estamos... ¡Ay, ese puño tan soviético! Bueno. Igual la iconografía soviética es lo mejor. Ojo que no es un auspicio. No. Nos mandan regalitos. Sí, sí. Nos mandan regalitos. Gente maravillosa. Entonces, así que mandan si quieren, si tienen, sobre todo si tienen cerveza. Ahí en invierno, en invierno, una porter. Lo que quieran, manden, estamos acá con Nescov. Estamos en el Cachapaz, hoy hay tangos también en el fondo. Creo que nunca habíamos hecho un programa tan aburrido como... Estamos como conversando, ¿no? Sí, sí. Es el invierno. Es el invierno. El invierno, a mí, por lo menos, hace que mi batería nunca llegue a verde del todo. ¿No te pasa? No. Yo, que necesito el sol, lo necesito, así. Bueno, hay que venir de día, pelotudo, para hacer ese sol. Qué sol, qué sol, qué sol, si sale dos horarios. Ah, a mí me encanta lo nublado. Me encanta. Sin viento. Mirá. ¿Viste? Porter. Y la estás mezclando con otra... Lo mezclé, ¿no? No terminé de tomar la concha de tomar. Ahora me explico por qué tomás ese mate. Muy rica. Y no necesitas tomarla tan fría tampoco. Está muy buena, sí. Bueno, me estoy tomando una hipa porter. Y porter. Lo que pasa es que hay gente que depende más del sol que de otra. Y a mí me pasa. En invierno, y además tengo un rollo con el invierno en Santiago. Porque llega un momento que es como si pusieran un toldo gris. Un toldo gris, poca lluvia y cero viento. Y a mí el invierno me gusta con lluvia y con viento. Si no, es una versión fruna. Yo sabés que fui a la playa argentina y el viento de allá es tremendo. En Uruguay, boludo. Tremendo. Tremendo. El viento al río de la plata es porque viene del mar sin nada que lo pare. No me puedo meter acá al mar porque me congelo. No, no, no. Pero vi allá y el viento es tremendo. Y en Uruguay también. Sí. Como viento, así como... Dice que te vas a la playa y te duelen los granitos. La arena de mierda. Y que si estás con pantalón corto te duelen las piernas. No para nunca, boludo. Nunca, nunca. No, pero... Bueno, hay ciertos meses, pero digo... Sí, sí. Pero es como competir con el frío del agua. Claro, pero además tenés las tormentas eléctricas. ¿La qué? Son los más lindos del mundo. Las tormentas eléctricas. A mí me gustaban los días nublados y estar tiradito ahí en la playa. Sí. A mí me nea, porque como no hay valle que encajó en el aire, el humo se va, ¿no? Claro. Un libro, tormenta eléctrica durante horas, lluvia por montones a meninas. Para decir, no, ahora no. Tengo que ir a comprar, como a comer, no, me como un santo. Lo que pasa es que yo con mi viejo tenía miedo de salir a la ruta. ¿En serio? Sí. No salía de la ruta solo. Entonces salía con sus hermanos y eran como cinco, iban todos los primos alquilados en una casa que eran como 40 locos y era como... No había... Era mucho quilombo todo el rato, ¿no? Como no había chimenea, ni... Sí me acuerdo los pedos que uno se agarraba de pendejo, que compraba esos tragos de mierda y los tirabas en una esquina, en un baldío. Ese vino que te dejaba... Un labio azul, ¿eh? Un gancia, me acuerdo. Que uno terminaba tomando clarete porque no te dejaba los dientes al sol, sino los otros estabas dos días denunciando que te habías mandado una tranca de las buenas. Bueno, yo creo que fue las únicas veces que me emborraché. Ah, eso te iba a preguntar. ¿Pálida tuviste de pendejo? ¿De apagar tele, como se dice en Chile? Sí, me acuerdo... Se te borró la cinta. En la época en que trabajamos con cinta en televisión, decían, se me fue a negro la cinta. De ahí no recuerdo nada para adelante. Que se llegó la mamá de una de las chicas de un grupo que estaba y dijo, ¡Esta chico está drogadicto! Y gritaba, le dije, ¡Está drogadicto! El terror de toda madre. Claro, pero tenía que ver con... Yo era pendejo. Era otro momento que uno salía y era menos peligroso que ahora. Claro. Era menos peligroso y estábamos acostumbrados a no andar con celular. Si vos ibas a ver a un amigo y te desaparecías desde las dos de la tarde hasta las seis, siete, era natural, digamos. No, la mamá no se empezaba a desesperar, a llamar por teléfono a la casa de... Ah, era esa la historia de que te estoy vigilando, te estoy vigilando, si no haces nada... Pero, pero a ver, cuando vos y yo éramos chicos, ¿cuántas personas tenían teléfono en la cuadra? Una, ¿no? Una. Y televisor, uno cada dos cuadras, se juntaba todo el mundo en el partido. Sí. Entonces, ¿la mamá a quién llamaba a preguntar? A nadie, si no llegaba a las diez de la noche y llamaba. Sí, sí. Pero si no, era natural perderse cuatro o cinco horas. Ahora, una mamá se le pierde a un niño cuatro o cinco horas y no tiene novedad porque va a la casa de la amiga o el amigo y está el celular para avisar de cualquier cosa. Para avisar. O sea, pero, pero si el niño tenía que volver a las cinco y son las siete y no ha vuelto, a las seis la mamá está llamando. Y cuando uno era chico, a las seis volvía y la mamá te subía y te bajaba. Pero a ver, ¿qué te parece? ¡Ya se ha encontrado esto! ¡Y próximos 20 semanas no salió ninguna parte! Pero nadie agarraba el teléfono ni nada por el estilo. Era una generación súper... A ver, has visto el meme ese, nosotros que tomábamos agua en la manguera, que nos tirábamos por la cuesta en estas cosas hechas con rulemanes, con rodamientos. Sí, boludo. Que vivíamos con las rodillas llenas de costra. Y sin embargo, si te agarraba las piñas a combo con un amigo en la escuela, al otro día tan amigo como siempre. Hoy día no, hoy día todo es más complejo. Y a mí me parece que con la generación nueva, esta generación, ¿te acuerdas? Que lo conversamos en el último programa, que es hedonista y que es individualista, se frustra y no sabe cómo salir de ahí. Y hay que... Por eso le dicen la generación de cristal. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que cada generación tiene su propia problemática. Pero que resiste mucho menos la frustración que uno, me parece que es más o menos... En el mayor de los casos es cierto. Puta, no sé. Siento que antes no se hablaba mucho. No había muchas posibilidades de conversar. Había el que le iba bien, el que iba para atrás. Lo ayudaban. Los amigos. O la madre le ponía un colegio. Era más difícil. Si alguien tenía una tendencia homosexual, no lo podía decir. No, no, estoy hablando de rendimiento académico. No, estoy hablando de eso. No, el tener una tendencia homosexual hace 40 años era el infierno. Por eso tanta gente vive y vivió dentro del clóset tres cuartas partes de su vida. Y yo laburando, estudiando teatro de pendejo, encontrabas que las personas, amigos míos, que tenían en esos espacios una soltura. Una libertad que no tenían ninguna otra manera. Ninguna otra parte. No, en ese sentido, nuestra generación eran unos cerdos. Sí, yo creo que todavía... Brutos. Todavía sigue... Sí, pero en el fondo... Claro, no, antes era una cosa tremenda. A ver, hay gente de esta generación con que tú rascas ahí un poquitito y salen con la homofobia por todos lados. Pero no la pueden decir ahí afuera. Por eso le dicen en redes sociales. Donde son anónimos. Y el anónimo, cuando hace eso, es cobarde. Porque, por último, el tipo que lo dice ahí afuera, tú le podés decir, eres un troglodita. Pero no es el cobarde que lo dice desde la red social. Lo que pasa es que no es fácil que vos rompas ese hilo que vos traés como de una herencia psicológica, de algo malo, y que no lo traspases de alguna manera. Y que, ¿cómo hace para cortar esa historia? Porque en el fondo me decís, esto no lo quiero ser, esto no lo quiero ser, y de alguna manera esos miedos los traspasás. Mirá. Date cuenta, el inconsciente ser humano, un hijo te casa todo en los miedos, lo que vos no querés, lo que querés, te agarra todo. Y de alguna manera siento esto que vos decís, como escarbás un poquitito, y detrás de... Una falsa tolerancia. De eso. Que tolerancia no es aceptación del otro. Solo tolerancia. Y sobre todo te digo que lo tienen... Sobre todo existe en el tener un hijo y si pintan la habitación de rosa o de celeste. O sea, desde ese lugar... La primera vez que mi hijo se puso un disfraz de princesa, porque su hermana se había puesto un disfraz de otra princesa, y yo sentí... Bueno, ¿viste, boludo? Y dije, Rafa... ¡La puta madre! ¡No se te ocurra decir nada! Mi amor, te quedas fantástico. Pero lo que pasa es que la gente cambia básicamente por dos razones. Porque un día su sistema de creencias no responde a sus necesidades de entender la realidad, o porque pasa por un dolor muy grande. Si no, no cambias. Tienes dos oportunidades. Tu cerebro crea conexiones neuronales. ¡Caché! ¡Cómo loco! ¡Caché! ¡Cuando eres niño! ¡Pa, pa, pa! De hecho, en el primer año de vida, tu cerebro crea tantas conexiones neuronales que es una locura. Pero cuando llega como a los cinco años, poda. Poda decir, esto me sirve, esto no me sirve. Los que más usé me sirven. Y la segunda adaptación la hace en la adolescencia. Cambiar de ahí para adelante es mucho más difícil. Hay gente que solo resultó bien en esos dos procesos y no cambia el resto de su vida. Hay otros que pasan por el trauma o el trance de lo que creen. Ya no les ayuda a entender la realidad. Y tienen que cambiar. Que es básicamente el proceso que hace todo papá cuando tiene un hijo. El hijo le sale con cosas escandalosas que el papá no puede entender. Pero que quiere entender, entonces cambia su visión. Y la otra es cuando pasas por penas muy grandes, por dolores muy grandes, por depresiones, por cosas así. Y ahí tenés que, para salir de ese sufrimiento, tenés que adaptarte a la nueva forma de entender el mundo. Hay gente que no pasa eso hasta los 50 años y anda todavía con el discurso políticamente incorrecto, lo voy a decir al tiro, de putas y maricones. O sea, yo me acuerdo, de Dios mío, que todo lo que no era lo que ellos consideraban correcto, eran putas o maricones. Entonces, ese concepto que es el que te da anclajes para que tu propia forma de ver el mundo no te traicione, tiende a preservarse. Y lo otro es lo que en el argot se llama la deconstrucción. Que es lo mismo que el derrumbe, pero ordenadito. A ver, agarramos este cubito y lo ponemos acá. Este triángulo y lo ponemos acá. La esfera y acá. Si no, se cae todo. Bueno, si hay un intento, por lo menos, a ese cambio, hay un careteo para mí total, hay un careteo tremendo. ¿Careteo traduzcamos? Me refiero a careteo como si yo no el cambio, una hipocresía total, que claramente la gente no lo tiene y que un poquito más de viento y se le salta en la chapa. Esto mismo que te decís vos. Es muy típico del hombre que es papá y que no soporta el rosa en el hijo ni la pelota de fútbol en el semuija. En esta época, sobre todo. Y que es tremendo, pero que todavía lo seguimos viviendo. Pero que además es una locura, porque en el proceso de emancipación de los hijos, de, ¿cómo se le llama? Autonomía progresiva, el hijo te va a escandalizar. Va a buscar la manera de escandalizarte. En mi generación, en mi caso, pelo largo, tatuaje, aro, música satánica, según mis viejos. La generación que vino después, reggaetón, heterocurioso, van a buscar la manera de escandalizarte. Y mientras más rígida sea tu forma de ver el mundo, peor lo vas a pasar. Tienes que tener límites que tus hijos puedan romper para sentir, para emanciparse de verdad. Pero esos límites no pueden ser tan rígidos que te caguen la vida. Y no, lo que pasa es que, por eso te digo que si uno se saca la careta, es qué podés mantener. ¿Qué es lo que uno puede mantener en la vida? Claramente, poder ser, encontrar la voz. Yo como artista, necesité en un momento encontrar una voz que me comunique y que yo pueda ser fiel a ese trabajo y mantenerlo. Puedo trabajar, pues lo hago con un equipo de gente que se trabaja, se crea, se crean cosas, se trabaja en equipo. La crea a tu equipo, no vengas con historia acá. Somos muy pocos, pero hoy tenemos más regalos. Más regalos. Más regalos. No te crees. ¿Y esto qué es? Café. Turkish Coffee. My friend. ¿Qué es esto? Vos que tenés hambre, papo, mirá. ¿Dulces árabes? A ver. ¿Te gusta dulces árabes? Una bomba de... Oh, mirá. Cuando, cuando... Mirá. ¿Qué? ¿Vos sabés que yo trabajé a... Turkish Coffee. Que está acá en la avenida Italia y que tenemos, mirá, este dulcecito árabe. ¿Qué será esto? Dulce como... ¿Esta verdad? Todo lo dulce... Todo lo árabe es dulce. Ah, me quedo con el diente acá, ahí. Todos los dulces árabes son extremadamente dulces. Ese, mirá. Sí, me encanta. Yo trabajé de artesano en una época. ¿En serio? Esa no la sabía. Hacía una técnica que se llama Clasoné. Que le metieron los chinos con metal y tintura, pero que nosotros la hacíamos con un reconstituido de piedra y racina. ¿Qué era? Y barritas de bronce. Eran medallones, cajitas con motivos arriba diseñados en bronce y rellenados con diferentes colores. Lo cual significaba lijar y pulir. Y trabajábamos en la noche de invierno con un cobertizo en el Arrasal, ¿me acuerdo? Imagínate estar puliendo y lijando que se hace con agua para que no se queme la resina a las once de la noche en invierno. Una agradable temperatura de cuatro grados. Y de repente tomábamos mate, pero le echamos café. Agua caliente con café. Café del bueno. No, íbamos a comprar dulces árabes. Porque en algún momento necesitabais calorías para trabajar. Y era desde esa época los dulces árabes. A mí que no me gusta mucho la comida muy dulce. Me encantan. Tengo una cierta cariño. El café, boludo. Es como la cerveza, este hija de puta. ¡Uha! ¿Eh? Qué bueno. Está bueno, ¿no? Está buenísimo. El café que se hace con el jarro ese. Sí, está bárbaro. Empieza a hervir, arena para que se enfríe. Empieza a hervir, arena. Tres veces. Y tiene borra abajo. Sí, tiene borra abajo y arriba también. Por eso los sirios, los turcos. Te leen la borra. Leen la borra del café. Claro. Yo leo la borra. ¿Sí? Sí. A mí me le hicieron la borra del café cuando... Yo tenía un hijo y me dijeron... ¡Uno! Y siempre me quedó él... No pudiste ser más específico, hijo de puta. Tengo tres hijos. Tres, boludo. Claro. ¿Y qué te dijo el de la borra? ¿Qué ibas a tener más? Dijo uno y no dijo nada más. Bueno, era obvio que ibas a tener más. Pero no estaba planificado. ¿No podría haber sido un poco más específico? Por lo menos para la borraquita, para el segundo. Tres tenés, Julián. Tres maravillas. Me encantó el Turquix Coffee. Turquix. Turquix Coffee. Está muy bueno. Está acá en la Avenida Italia. Está buenísimo. ¿Eh? Está buenísimo. No sé qué tomar. Si tomar cerveza o tomar el café o si comerme la goma. A mí me pasa, por ejemplo, vos que decís que... ¿Para dónde va? ¿Cuál es el sentido de la vida? Veo, está lleno de pelotudos que tienen podcast. Vamos. Como en el otro. Y vos decís... Y gente que te dice, vos lo que tenés que hacer es comer dulces árabes. Porque el dulce árabe te va a dar levantar la glucosa. No, no coma dulce árabe Toma café, no tome café Toma cerveza, te voy a dar cuatro remedios ¿Para qué? Hago todo lo contrario a todo Es como Me pone en un momento Si hay algo que voy a decir que me cansa de este momento Es eso Es la búsqueda Incesante de sentido De algo Y de que claramente De traspasar ese sentido A los demás Pero inmediato Como Tirar algo Y eso yo creo que es Hablaba antes del trabajo Estamos para adelante Ahora hay una cosa de Subo a las redes sociales Generador de contenido Y tengo Explota algo Tiene que explotar Yo leí una cita maravillosa Dice Con tanto generador De contenido ¿Qué va a pasar Cuando me tenga que conseguir Alguien que me arregle El califón? Ya pasa Boludo Hay 15 mil influencers Y conseguir un maestro Que haga la pega bien Lo que pasa es que para mí El influencer ya Es como Esa empresa chiquitita Que genera leche Y que viene El gran culiado Que vende la leche Para todo el mundo Y compra la marca Ya Como lo que hablábamos El otro día Te compran la marca Para un remedio Que funciona Para no venderlo Entonces El influencer es lo mismo Como ya La utilización De alguien Para llegar a un producto Mucho más rápido De consumo Como el político Que lo conocen Y pongamos ese weón Que lo van a votar No importa Si con el objetivo Pero lo van a votar Porque lo conocen Ah pero Pero ¿Qué pasa Con el influencer? Otra vez me acuerdo Un caso De una El influencer Que le ofreció A un hotel Ponte Caribe Ir Estar una semana Y hacer comentarios Y me dijo Caribe viene una semana Ven pero paga Lo que pagan Todos los weón Si alguien tiene que pagarle A la mucama Que te hace la cama Al cocinero Y la chica Nunca había confesado Que ella hacía Esas maniobras Y a mí me parece Que es un poco Ser Barça Así como Yo voy a ir Al hotel Por el que otra gente Ahorra plata y va Y me voy a ganar la vida Haciendo comentarios Es legítimo Sus seguidores Bla 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 Pero ¿No te parece Barça? No Si viniera alguien Y te dijera Invítame a tu A tu teatro Dame seis funciones gratis Enséñame a bailar En el podcast Cómprame el café Las medialunas Y yo hago un buen comentario De tu ¿No te parecería Barça? Bueno Está Pero todo depende Del valor Que tienen las cosas No Pero todo depende De que lado estás Bueno Si sos dueño Si sos dueño del café Pero a eso me refiero Con lo que te dije antes Con que Los influencers Son seres humanos Que fueron comprados ya Y que tienen un valor Pero no había entendido Un valor determinado Donde Ya no son personas Que movilizan Que movilizan algo Que realmente Sienten Sino que se venden Al mejor pastor Exactamente Estoy de acuerdo Desde ese lugar Algunos No todos No todos Está bien Pero digo Pero hay un objetivo Que es Que el del El del Que lo tenemos todos Como medio De comunicación O sea Claramente Yo necesito Los medios de comunicación Vos lo necesitas Los medios de comunicación Estamos acá La diferencia ¿Cuál es? Es si vos decís Lo que pensás O no Porque si a mí Me llaman Para hacerle propaganda AFP Es un buen ejemplo Pero voy a poner Un ejemplo Más simple todavía Apoyos con hormonas Que son todos O a empresas Que Fabrican armas Y se las venden A grupos Facciones ¿Tú no dirías Yo no puedo hacer eso Atenta contra mis principios O lo que pasa ahora Con el tema De las casas de juego Ahora todo Es casas de juego Y Y de repente Bueno Eso también es un arma De doble filo No, no, no A mí me gusta apostar Yo Por unos módicos Mil dólares Para apostar Si otro día Estaba muy asado Y fue como Ya, a ver Apostemos Apostemos Porque tiene que ver Con eso Con el sentido De la adrenalina ¿Sos timbero? No No sos jugador No No, porque vengo De familia timbero Por eso te pregunto Porque Entonces no No me gusta jugar Mi abuela odiaba Y en mi familia Había Al tipo Muy, muy, muy Timbero Bueno Bueno Mi tío Perdió hasta la niña Un matrimonio Jugando A la ruleta Obvio Hasta la niña Un matrimonio Yo voy como Como Me gusta jugar Póquer Entre amigos Y por plata Ahí sí Timbero Timbero Porque después No concibo Todo como Ya, apostemos Apostemos Voy mucho A los casinos A laburar Y de repente No son lúdor No son lúdor No, no me gusta Jugar para ver Si gano Me gusta Por eso digo Que tiene que ver Más con el Con el Me quedo más tranquilo Con el laburo Que me lleva A un resultado Y es donde Me calienta un poco Porque vengo De la otra historia También Claro, del otro malo No había que tanta Historia que cambiar Era más tranquilo Semana a semana Vos siendo periodista ¿No? Sentís que era más tranquilo Tu día a día Al de ahora Que es imparable ¿No? Como Que agarrás Es como que Noticia, noticia, noticia Se sabe todo el mundo Es como esa plata que huele Y vos agarrás una noticia Y a qué le das más ¿A qué le das? ¿Qué es lo más importante? Lo que la gente conversa La onda al morbo De la gente Es lo que la gente conversa Si ese es el punto Porque Ayer le daba Una charla a unos niños De Octavo a cuarto medio Me decían Vos llegás A esta esquina Y hay un choque Con autos rotos Y un tipo que dice Ay, me duele la espalda Se juntan Veinte, treinta personas Enseguida Si enfrente Hay una mujer sentada Bajo la lluvia Con un niño De cinco años al lado En situación de calle La gente no va a mirarla No Y si llegan las cámaras ¿A quién enfocan? ¿Qué es más importante? ¿Qué es más impactante? ¿Y qué es más importante? Si el día de mañana Acá hay un portonazo Allá enfrente Hay alguien ofreciéndole A esa señora Que vaya a trabajar A su empresa O a su casa Y que le ofrece Sueldo Un alojamiento ¿Dónde van a estar Las cámaras? Acá Entonces A mí lo que me Lo que extraño De cuando empecé A trabajar Que había un juicio Mucho más Profundo Sobre qué era Lo importante Y qué era Lo impactante Las redes sociales Han convertido Lo más impactante En lo único importante Y me parece Me parece Que todos tenemos Algo de culpa Obvio No son solo Las redes sociales Somos empleados De ellos Yo tengo un video Y te dicen Buen trabajo Esfuérzate más Para el próximo Entonces Como son de la Venimos en esa En esa sociedad Del Agranda tu combo Por 500 pesos Y es todo No, pero pará Un día paraste Con la foto De Un día me pasó Eva Green Que es La he visto En un par de películas Es increíble Y la miré Y miré los comentarios Un rato después Me empezaron a llegar Minas en teta Pero Yo no quiero Minas en teta Yo me fijé En una actriz Y el algoritmo Detecta Claro Lo que pueden ser Tus necesidades Y experimenta Y va retroalimentándose Y termina dándote Solo lo que te interesa Lo cual genera Individualismo Y hedonismo Gente Consumiendo analgésicos Para poder vivir Como dice la renga Si Y había Y un doble discurso Porque ahí como que Esa historia No está censurada Pero esa es una palabra Que se Relacione Con algo social O acá Claramente En nuestro canal También En teta Significa Con las pechugas Al descubierto Ese podría ser Una buena sección ¿Cuál es tu algoritmo? ¿Cuál es tu algoritmo? ¿Qué te llega? El algoritmo es terrible ¿Sí? ¿Qué te llega? Puro chiste En contra de las gordas De los negros ¿En serio? Te llega eso Puro meme Y weas Yo tengo como Como varios Porque tengo Todos tenemos varios Tengo como que Mi hija está Tiene su Instagram En mi teléfono Entonces me llega Mucho fútbol Y yo sigo Mucha danza Y mucho Calistenia Yo tengo Una carpeta Calistenia Donde archivo Las cosas Para no hacerlas Siempre digo Voy a hacer eso Y nunca lo Bueno Y como La danza Es como a mí Para mí Es mi antídoto Hacia la depresión Entonces como El movimiento Me imagino El movimiento Me lleva A salir De la mente Y cuando entro En el movimiento Entro en estados Depresivos Que me Me conducen Que en el esfuerzo Físico Me lleva A una traba mental De angustia De Crisis de pánico ¿Eso te pasa En el movimiento? Norma En el movimiento Norma Se me aparecen Todos los Norma te agarra Me agarra La Sí Todos los Deber ser Pero en el movimiento En el movimiento Cuando se ve En el movimiento Es como La vida se pasa Estoy grande ¿Qué es lo que no hice? Todo eso Y en el laburo ese ¿Y nunca tenías Estados meditativos? Bailando Entonces ¿Pero cómo Me estás diciendo Que bailando Tenés La angustia Y el estado meditativo? El proceso De ir A El comienzo Hacia el momento De Es como Encontrar el sueño Encontrar el sueño Es como Todas las cosas Que no hice en el día Fum Fum ¿Por qué? No llamé No llamé No me voy a dormir 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 Traspasar Esos procesos Y entendí ahí también Viste cuando te dicen Que los locos más grosos Han hecho sus cosas Más importantes Después de los 50 años Ponete contento Pero para mí Tiene que ver Yo siento que Tiene que ver Mi primera hija Nacé cuando yo tenía 50 Y 50 Y van Por eso te digo Porque ahí uno Empieza a centralizar Lo que realmente quiere Exacto Lo descubre Pero A ver Yo me acuerdo Cuando jugaba Básquet en la universidad Llegaba a estados meditativos Jugando uno contra uno Porque en algún momento En algún momento Después de algún 15 20 minutos Jugando básquet Todo Y fútbol también Pero Todo en el básquet Es más fácil De conceptualizar Todo era El aro El adversario Y el ruido de la pelota Tac Tac Y el de los pies Porque con eso Detectó Para dónde se está moviendo Y era maravilloso Porque el universo Se diluía No existía nada Después de eso Cada día me resulta Más difícil Llegar a estados meditativos De ese tipo Yo creo que algunas veces Escuchando música Y leyéndome Pasa que todo lo demás Desaparece Y ahí me doy cuenta Que estoy cuatro estaciones Pasadas del metro Que son las diez y media De la noche Y voy a llegar A la hora del forro A mi casa Pero Pero Ese estado Vacía mi mente De preocupaciones Absolutamente Y mi algoritmo Para no dejar Inconcluso El tema anterior Es una locura A mi me llegan Motos Deporte Política Arqueología Historia de Roma Pintura Y escultura medieval Así como Weón Para Avances científicos Chiches del celular Trucos Trucos del computador De repente Decís Pero weón Córtala Está guay Esquizofrenia Pero Pero También te libera Y ese es el problema Con estar scrolleando Scroll 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 Que no para ahí En nada Entonces yo archivo Y después un día Busco y leo Me acuerdo del dato Y voy y lo busco En otro lado Pero el problema Es que Creo yo La mayoría de la gente Nunca hace eso Ve El minuto Lee los 280 caracteres Y no saca nada De nada Solo data inconexa Yo soy así ¿Viste? Y no le pongo Me gusta a nada Ah no Yo le pongo me gusta Un montón de cosas Ah no Yo no ¿Nunca viste Esculturas de mármol velado? No Después del programa Muéstrenle Esculturas de mármol velado Es Gente que durante años Hizo que el mármol Pareciera vivo Vivo Una mujer Con un velo Todo en mármol No tiene el velo Está esculpida Como si fuera un velo Y tú lo mirás y decís Pero weón Este loco Se ganó el cielo Con esa escultura No el cielo Todos los cielos El budista El hinduista El cristiano Todos Todos No merece menos que eso Aunque haya sido Un hijo de puta En la vida A mí me llega mucha pintura Pero esa pintura De estos lobos Que pintan Que tiran la pintura así Me encanta El maestro con el rodillo Hay un loco Que pintaba la basura Y Está bueno Precioso Ah y buceo Me llega mucho buceo también Claro Pero bueno En el fondo Un poco todo lo que Todo lo que te gusta No sé si es lo que te gusta Lo que te interesa A mí me parece que Ahora Porque ahora viste Te voy a decir algo Que vos lo tenés que saber Porque ahora es como Hay ciertas formas Que yo creo que eso es donde La moda te va llevando Ahora para engancharte algo Eso Te meten un video De algo Que está chocando a alguien Como decís Y uno lo ve O te voy a decir algo Que no podés dejar de verlo Y puta A mí todavía me siguen Todavía Cuando me dicen eso Todavía cuerdo el anzuelo Si ves Si no ves esto Te puede pasar Uy con chate madre Lo voy a ver Me entendés Como los ocho trucos Que tenés que saber Para estacionar el auto Lo estoy viendo todavía ¿Cómo estacionar el auto? Bueno pero Yo también veía como Deepak Chopra Vos no leías Deepak Chopra Que son las erróneas Wayne Dyer Lo leí Fue el último libro De puta ayuda que leí Como en el año 80 Deepak Chopra Que te daba los Deepak Chopra Es un indio Que te da Que como Le daba charlas Y que Te daba Las diez Métodos Para ser feliz Ah no Pero eso Es de principiantes Yo leí No boludo Yo leí Erich von Däniken Muchas vidas Muchas almas Las extraterrestres Somos hijos De los extraterrestres Me leí como Seis libros De Erich von Däniken ¿Y de dónde venimos? ¿Ah? ¿De dónde venimos? Erich von Däniken Erich von Däniken Erich von Däniken Erich von Däniken Por eso te digo Y espérate Espérate ¿Cuál otro? Lobs and Rampa El ¡Eh! ¡Hola! Te ama ¡Hola! ¡Ole! ¡Chao! ¡Chao, negra! Una persona Conozco hace mucho tiempo ¿Qué pasa eso con el Cachafá, boludo? No he preguntado nada No lo quiero saber Puede ser comprometedor No, no Que vienen Hace 27 años Que viene gente Ah, ¿en serio? Y sí Ah, no Andá a saludarla No seas malo Ya se fue Pero digo que Lo importante es que justamente Puede venir alguien Y que Y que pasa eso Y que Vuelve a venir Y que estuvo de viaje Un poco le pasa eso A lo No hay mucha conciencia Cuando vos vivís en un mismo lugar Pero a un viajero Alguien que vive Viene de otro espacio Tenés esa conciencia Y me pasa Yo veo gente Y digo ¿De dónde lo conozco este? De acá Ahora ya menos Pero antes me pasaba Saludaba gente Que creía que era de Argentina Antes Tantos coágulos Claro Y también hay que ver con eso Con los coágulos que tuve ¿Cuántos coágulos pasaron debajo del río? Del puente Debajo del río Debajo del puente Escuchame No leíste a Lopzán ¿Qué? ¿Eh? Estamos Se acabaron las tarjetas No va a dar más Van a sacar como 6 capítulos ¿Muchos estamos? Una hora a cuatro Ah bueno Estamos bueno Bueno Nos vamos El tema de hoy era Nesco El tema de hoy era Vamos a hablar de cualquier hueá Y hablamos de cosas que nos importaban a nosotros Y que yo supongo Que le interesan a mucha gente Pero no tiene la oportunidad Ni de hablarlas Ni de escucharlas En profundidad por lo menos Las menciona al pasar Las aparta de su cabeza Como mi memoria caché Se echan los nombres de los actores Y de algunos políticos Y después Sufre para recuperar No le devuelven a ningún video Las ocho maneras de estacionar el auto Usted la hace todos los días Cuando estaciona su auto Y si no las aprendió ahora No las va a aprender tampoco Además no se arriesga a chocar el auto El vecino Experimentando Y bueno Gracias por la cerveza Gracias por el café Gracias por los dulces árabes Salud Salud Equipo Un millón de gracias Sólidos todos Este es el capítulo que no va a salir Porque hablábamos pura hueá Ha, 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 ha Ha, 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 ha